Juan Soto abandona a los Yankees, Jason Domínguez descartado en el 2024, Luis Arraez se rompe un dedo, Vlad Jr. a los Yankees, todo esto y mucho más a continuación, vamos allá. Comenzamos este video con las últimas lesiones, los cascabeles de Arizona te miran lo peor cuando vieron a su estrella Cato Marte salir del juego del sábado ante los Phillies de Filadelfia con un golpe en el tobillo izquierdo, sin embargo el momento no pasó de ser solo un susto. Por otro lado, el zurdo de los Mea Rojas de Boston, James Paxton, tuvo que abandonar el domingo su tercera apertura con el equipo con una distensión en la pantorrilla derecha, la cual vislumbra lo peor, viendo su pasado lleno de lesiones. Continuamos con los marineros de Seattle, quien sabiendo que necesitan refuerzos decidieron activar a su estrella Julio Rodríguez desde la lista de lesionados. Rodríguez ha estado fuera de acción desde el pasado 21 de julio por un esguince de tobillo, pero parece estar totalmente recuperado y listo para ayudar a la causa de un equipo que no bajará los brazos. En otras noticias, Juan Soto es el octavo jugador con más conrones en la historia de la MLB antes de los 26 años de edad. Hace historia. La carrera de Juan Soto proyecta a un jugador con posibilidades de alcanzar el salón de la fama de Cooperstown una vez que culmine su trayectoria en el mejor béisbol del mundo. El dominicano de los Yankees de Nueva York realizó otra hazaña en su carrera, se convirtió en apenas el octavo jugador con más conrones en la historia de la MLB antes de los 26 años de edad. Aunque no es reconocido solo por su poder, Soto es capaz de tener cifras interesantes en este departamento año tras año. Soto ahora tiene 190 conrones en su carrera, empatado con Andrew Jones y Mike Trout en el octavo lugar antes de cumplir 26 años de edad. Jimmy Fox ya lidera la lista con 212, igualado con Eddie Matthews, Alex Rodríguez sigue con 216, Mel Otte dejó 211, Mickey Mantle dejó 207 y Albert Pujol 201 y Frank Robinson con 200. Soto le ha conectado 19 cuadrangulares a los bravos de Atlanta, 10 a los rookies de Colorado, 14 a los Marlins, 19 a los Mets, 19 a los Phillies, 14 a los Gigantes de San Francisco, siendo los equipos que más han sufrido el talento generacional del latino. El dominicano se convertirá en agente libre la campaña que viene y su buena actuación en la actual temporada puede aumentar su valor en el mercado. Nos quedamos en Nueva York y es que Brian Cashman dice que Jason Domínguez no está en los planes de los Yankees. Jason Domínguez, conocido como el marciano, ha sido uno de los prospectos más esperados en el béisbol, pero su camino hacia un lugar estable en las grandes ligas se ha visto interrumpido por varias lesiones. De hecho, el potentoso jardinero dominicano lleva semanas de vuelta a la acción, pero en las menores, donde acaba de sufrir otro percance físico, aunque en el oblicuo. Sin embargo, la pequeña lesión de Domínguez no es lo que le dificultará volver al roster de la MLB de los Yankees. Es el hecho de que el manager Aaron Boone tiene cubiertas las praderas en teoría para lo que resta de campaña. Está sano. En definitiva, las lesiones pasadas le impidieron obtener un gran rendimiento, pero está ahí esperando si es necesario, jugando principalmente en el jardín central. Actualmente no hay un jardín disponible arriba para que lo llevemos, pero es bueno saber que está ahí esperando su oportunidad si se presenta. Declaró a The Athletic el gerente general de los bombarderos del Bronx, Brian Cashman, en relación al novato de 21 años. ¿Por qué Juan Soto podría querer irse a los Diyers y no firmar con los Yankees en la agencia libre? La llegada de Juan Soto en el receso de la temporada de MLB cambió el rostro de la ofensiva de los Yankees y por eso, entre otras razones, en el alto mando quieren hacer lo posible por alargar su estadía en el conjunto. Y aunque el dominicano se ha sentido muy a gusto en la ciudad y con el grupo, no deja lugar a sentimentalismos. Tiene objetivos muy claros e irá tras ellos en la agencia libre en las grandes ligas. Soto, de 25 años de edad, está en medio de una gran campaña ofensiva y respondiendo a la presión que genera jugar en el Bronx. Tiene línea de 303 de promedio, con un OPS de 1.6, 128 kids, 30 cuadrangulares, 24 dobles, 80 carreras impulsadas y 95 anotadas y parece entre los 8 mejores bateadores de la liga americana en varios renglones. Al outfielder y bateador zurdo lo perseguirán varios equipos importantes en el mercado de invierno y no se puede descartar que uno de ellos sean los Diyers de Los Ángeles, que han hecho movimientos de impacto con el propósito de armar un super equipo que los lleve de regreso a la serie mundial. Si realmente muestran interés en Soto, los Yankees tendrían razones para preocuparse. El quisque ya no tiene dos condiciones para quien quiera negociar su adquisición, pretende un contrato por encima de los 500 millones y aspira a ir a un equipo que esté constantemente metido en la pelea. Y en Los Ángeles cumplen los dos requisitos. Es verdad que su nómina tiene grandes contratos, pero la mayoría, incluyendo el de Shohei Otani, la referencia para Soto, tienen pagos diferidos por lo que podrían darse el lujo de tratar al dominicano. Por otra parte, hablamos de un conjunto que tiene 11 temporadas consecutivas avanzando a los playoffs, que fue a 3 series mundiales en 4 años y que ganó la corona del 2020 y hay una razón más por la que Soto podría preferir a los Diyers. Seguramente estará pensando en que si le ha ido tan bien en dupla con Aaron Jocha, ¿a dónde podría llegar con Otani Mookin-Bets y Freddie Freeman como compañeros? Esto podría tentar a Juan Soto. ¿Y tú qué opinas? ¿Debería quedarse en los Yankees o ir a los Diyers? ¡Melo saber en los comentarios! Por otro lado, los Yankees podrían buscar un cambio por Vladimir Guerrero Jr. si Juan Soto no regresa en 2025. Los Yankees de Nueva York tendrán como prioridad en la Agencia Libre obvio a atar a Juan Soto con un contrato de al menos 500 millones de dólares, pero tendrán bastante competencias haciendo los Mets y los Diyers, los otros perseguidores del jardinero dominicano. Los bombarderos intentaron extender el acuerdo de Soto durante la temporada pero sin éxito. El reportero de Bleacher Report, Sachari Reimer, dedujera que si los Yankees pierden el jardinero, tendrán a Vladimir Guerrero Jr. como un objetivo en el mercado de cambios del 2025. Vladi Jr. tiene un año más de control antes de ir a la Agencia Libre del 2026, en donde buscará un acuerdo de al menos 300 millones. Los Yankees necesitan un primer base y aunque tienen a Ben Riesel, el dominicano, a un de los azulocos de Toronto sería un salto de calidad importante. De no retener a Soto, no me quiero ir, dijo Guerrero Jr. a Scott Mitchell de TCN, quiero estar aquí toda mi vida pero esto es un negocio, prosiguió Vladi Jr. Mi momento va a llegar, no sé si será pronto o no, pero va a llegar. No estoy preocupado, finalizó Vladimir Guerrero Jr. Finalizamos con Luis Arraez y la peligrosa lesión con la que está jugando. Luis Arraez hizo una interesante e inesperada revelación a los periodistas, demostrando que grande es su amor y pasión por el juego mientras su equipo está en la pelea por un puesto en los playoffs. En medio de una entrevista, Arraez confesó que ha estado jugando con una peligrosa lesión. Tengo un ligamento desgarrado, pero eso no me impide jugar. Sabes el amor que tengo por el béisbol y mi trabajo. Ha sido difícil jugar así, especialmente bateando, dijo Arraez, según Dennis Linde de Athletic, Luis Arraez se lastimó el pulgar cuando se deslizó hacia la tercera base el 25 de junio en una victoria por 9-7 contra los nacionales de Washington. Pese al cambio de equipo, compañero, ciudad, lesión y otras cosas más, el apudado como la regadera sigue siendo el líder de promedio de bateo en las grandes ligas, bueno en la liga nacional, con 312 de promedio. Y esto fue Homeplay con lo mejor de la última hora del mejor béisbol del mundo. No olvides dejar tu me gusta, comentar, suscribirte y activar las notificaciones. Sin más que agregar, su servidor Homeplay se despide. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete!